La segunda versión del concurso literario La Historia de una Huella que organiza el municipio busca fomentar el interés de los estudiantes o sorninos acerca de los hallazgos paleoarqueológicos que se encontraron en el sitio pilauco de nuestra ciudad, así como también persigue inspirar a los alumnos y alumnas a potenciar sus habilidades de lectoescritura. Razón por la que están invitados a participar estudiantes que estén cursando desde séptimo básico hasta cuarto medio de cualquier establecimiento de la comuna, ya sean particular o municipales. Más que nada la imaginación de los jóvenes, de los niños y también que la mayoría visite también antes de eso acá para que puedan interiorizarse de todo esto, obviamente también la gramática, en base a los puntos que nosotros solicitamos, que van a ser revisados después por el jurado. Una difícil misión que tendrá el jurado compuesto por el profesor a cargo de las investigaciones del sitio pilauco Mario Pino, el profesor Francisco Tello y el concejal Mario Troncoso, ya que la recepción ha seguido aún mejor este año y el plazo de postulación se extendió hasta el próximo 19 de julio a las 18 horas, fecha límite para que los niños y jóvenes de nuestra ciudad puedan dejar sus trabajos en el lugar habilitado para ello en el mismo Museo Pleistocénico del Parque Chuyaca. Invito a todos los alumnos de la comuna a participar del concurso literario, hay excelentes premios, mejores que el año pasado, para que ellos se interioricen, igual los invito a que nos visiten también, pueden hacer las consultas si necesitan información acá en el museo, tenemos correos que también están acá para aquellos si tienen dudas, teléfonos, la información está toda acá, así que los invito a todos a participar en este concurso. El llamado entonces es a ser creativos para recrear la vida del último pilauquiense, quien habría dejado la huella más antigua del mundo 15.000 años atrás, la inspiración para este concurso. Motivación hay de sobra ya que hay atractivos premios, una tablet para el primer lugar, un celular para el segundo y un parlante portátil para el tercero. Bases y condiciones en www.municipalidadosorno.cl